Tengo cinco años. Estoy frente a la escuela de ballet. Mi mamá me tiene agarrada la mano. Yo me paro en seco a observar a las bailarinas que salen de la escuela como hadas. Brillan. Acabo de descubrir lo que quiero en la vida. Quiero salir de esa escuela siendo hada o flor. Quiero ser mágica como todas las niñas que salen del palacio del ballet. Y quiero salir bailando en puntas, como un tallo que sostiene la flor en la que me voy a convertir. Le digo a mi mamá, mamá, tú decides, bailarina o arrendera. Tengo ocho años. Mi mamá me inscribe en la escuela de deportes para fortalecerme el cuerpo y prepararme para la prueba de la escuela de ballet que es dentro de un año. Me ahogo, padezco asma. Mis compañeritas son altas, reales atletas que sienten por el deporte lo mismo que yo por el ballet. Siempre van delante. Mi abuela se asciende en las gradas y me aplaude cada vez que paso. Dice que me veo bella corriendo. Mis compañeritas son más fuertes que yo en todos los sentidos. Mi abuela se despide. Mis compañeritas me obligan a comprarles la merienda. Empecé a necesitar dinero para aplacar la furia de mis compañeritas, a las que tenía que comprar su huachipupi y su pan todos los días, menos algunos de los que mi abuelita iba. Comencé a robar dinero a mi padrastro hasta que una maestra le dijo a mi mamá que yo iba con mucho dinero a la escuela. Mi mamá me preparó un juicio con sus amigas. Tengo ocho años, estoy en la sala de mi casa, profundamente avergonzada frente a todas las personas que conozco. Nunca más voy a volver a robar en toda mi vida. Lo siento, mamá. Y le devuelvo el dinero que me quedaba. Al día siguiente, son las diez y cuarto de la mañana. Hoy no tengo dinero, sé que la voy a pasar mal. Mis compañeritas me rodean para golpearme. He estado curiosas. Mi vergüenza es mayor que el miedo. Llega mi mamá del barrio Colón y la sorprende a punto de darme la golpiza. Entra en el círculo como una supermamá y las amenaza a todas. Pone su cara de mala. Se acerca cada una de ellas y les dice cosas que no puedo escuchar. Yo creo que me voy a desmayar. Todas se van. Mi mamá me salvó hoy. Tengo nueve años. Estoy en la prueba para entrar en la escuela de balón. Aquí las niñas no hablan. Solo nos movemos. Necesito entrar en el diecinueve, el palacio de la lisa. Volar. Necesito dejar a las atletas atrás en el olvido. Quiero ser flor. Claudia, rojas, morales. Leen la lista de las niñas aprobadas. Estoy dentro. Voy a estudiar para leer. Respiro. Estoy dentro. Voy a estudiar para leer. Respiro. 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 Respiro.